Después de la pintada vamos a echarle una lijada con lija 220 Ahora vamos a darle una limpiada Pues aquí ya lo tenemos lijado Ahora vamos a ponerle su masking tape alrededor Le damos dos vueltas Esto nada más es para que nos contenga la resina en lo que le hacemos el diseño Y pues ya después la dejamos escurrir Nada más es para que contenga la resina en lo que hacemos nuestro diseño Así que no es así como que tenga que quedar perfecto Y vamos otra vez a calcular el área de nuestro cuadro Lo más grande y después tomamos la medida Después tomamos la medida de este Lo multiplicamos lado por lado Y al más grande le restamos el más chico Y ya tenemos el área total de lo que vamos a ocupar Y eso pues nada más lo pasamos a gramos En el primer cuadro aquí por fuera tenemos 60 por 70 Y en el segundo tenemos 56 por 47 Bien morros aquí cabe aclarar que la marca de resina que estamos usando Nos dice que su preparación es de 2 a 1 Dos partes de resina por una parte de catalizador Y aparte su rendimiento es de 1 kilo por metro cuadrado Con un espesor o un grosor de 1 milímetro Y bien morros si analizamos tenemos 60 por 70 nos da 4 mil 200 Y 56 por 47 nos da 2 mil 632 Entonces punto si a 4 mil 200 le restamos 2 mil 632 Nos da 1 mil 568 Lo cual sería redondeándolo 157 gramos entre 3 52.33 Que sería lo que le vamos a poner de catalizador Y esto lo multiplicamos por 2 Nos daría 104.60 de resina Entonces vamos a hacer 104.60 de resina Y 52.33 de catalizador Para que nos den los 157 gramos Que vamos a ocupar para esta orilla Así que manos a la obra Revolvemos por 2 minutos Esta resina es de la marca Ecopoxy Resina de alta densidad También aquí a la orilla e interior Ya le pusimos su masking tape Pero ya no les grabé como se lo puse Pues para ahorrar un poco de tiempo Vamos a ocupar 2 vasitos Y ahí vamos a apartar un poquitín de resina No mucha Y tenemos esmalte color cobre Y esmalte color dorado Bueno a esto que va a predominar el negro Le vamos a poner base negra Te recuerdo morro que los colores aquí utilizados Son solamente ilustrativos Tú puedes usarlos según tus necesidades Y tu creatividad Vamos ya tenemos nuestra resina negra Seguimos revolviendo Y ya podemos comenzar A vaciarla Con una brocha La vamos a comenzar a golpear Para que se distribuya Pues todo lo demás Viene siendo cosa de que tú Utilices tu imaginación Utilices Tu creatividad Lo principal pues es que te quites Ese miedo de la cabeza Esa sensación de que no lo vas a poder hacer Aquí hay que revolver bien Nuestro esmalte Eso sí Para los pigmentos y los colores Te recomiendo que los compres Con la marca que compras tu resina Compres tus pigmentos y tus colores O bien puedes utilizar Pintura de aceite O pintura de esmalte Pero lo que más te recomiendo Pues es que ocupes De los que te venden Lo que te vende la misma marca De la resina ¿Por qué? Porque tiene un 100% de compatibilidad Con sus resinas Aquí mira no No le echamos mucho Muy muy poquito Aquí cabe hacer la aclaración De que el fabricante De esta resina Nos dice que De pigmento Debemos aplicar Un máximo Del 2% Del total De la resina Que vamos a utilizar A nuestra resina Que habíamos separado De nuestro esmalte dorado Y lo mismo vamos a hacer Con la de color Cobre Estos palitos Pues los encuentras Son abatelenguas En cualquier casa De materias primas Los venden Ahí los puedes comprar Vamos a utilizar Muy poquito Nada más Unas gotitas Para que le dé el color Y ahí pues vamos a De acuerdo a lo que tú Te estés imaginando En hacer Acuérdate que Al trabajar con la resina Pues van a ser Trabajos únicos No va a haber un trabajo Que quede exactamente Igual al tuyo O que se pueda Replicar exactamente Igual A como lo hiciste La primera vez No digo que sea imposible Pero Pues si es un poco Más difícil Es un poco Más difícil Que te queden Dos trabajos Iguales O que encuentres Dos trabajos Iguales Tenemos ahora Quita burbuja Le vamos a echar Le vamos a echar Una ligera Rociada Leve Este quita burbujas Ayer me costó 55 pesos Con 425 mililitros Estamos ahorita En agosto Del 2021 Ahora con la misma brocha Vamos a moverlo En algunas partes O bien Con nuestra pistola De calor Ahí está En este cuadro Lo que queremos Es que predomine Más el negro Que los otros Dos colores Por eso separamos Muy poquito De resina Para ponerle El dorado Y el cobre Así es como nos queda Vamos a pasarle Ahorita la antorcha O Soplete La dejamos Otros 10 minutos Se la volvemos A pasar Nos esperamos Alrededor De una Media hora Y entonces Quitamos Nuestros masking tapes Una vez Que nuestra resina Ya no está Tan líquida Para poder ir Para poder Este Que se vaya Adhiriendo A las orillas Del mismo marco Y Con un palito Lo que va escurriendo Se lo vamos a ir quitando La vamos a ir Como rasurando Para que quede Bien nuestro marco Y te digo En este Lo que quiero Es que predomine Más el color negro Bueno ya le pasamos La antorcha Lo dejamos A que vaya Tomando su propia Consistencia Si te fijas Cuando le pasamos El soplete O antorcha Tomo otra figura Todavía Pero como te digo Lo que quiero Es que predomine Más el color negro 10 minutos Para volver Para volver a pasar La antorcha O soplete Y después Otros 10 minutos Y lo volvemos A pasar una vez más Que al parecer Ahí ya no tiene Nada de burbuja Pero para asegurarnos Y ya después De eso Le quitamos Las cintas Para que comience A escurrir Con la misma brocha Le vamos a ir dando Sus palmaditas De hecho aquí De lo que nos sobró Lo vamos a pasar Todo a la resina negra Como te digo Esto es cosa De que utilices Tu imaginación Entonces vamos a dejar Vamos a esperar Otros 10 minutos Para poder ponerle Para pasarle otra vez La antorcha O soplete Y le vamos a quitar La cinta masking Bien morros Hasta aquí Vamos a dejar Este video Hasta aquí Vamos a dejar Esta primera parte Por favor Comparte Suscríbete Y esperemos Que estos videos Te sean de utilidad Nos vemos Que estén bien morros Vámonos